No vale la pena ir a la manifestación, ya no veas las noticias, no nos queda de otra más que aguantar. Esos son los comentarios que se escuchan últimamente, entre los que aún no les cae el 20 de lo que sucedió en la elección. No, mis niños, porque nomás les falta un voto para dar el golpe de gracia. Un voto que tendría que brotar por la ausencia de un opositor o por una traición de algún senador o senadora del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Pero si se mantienen los 43, no pasa en la Cámara de Senadores. Se va al artículo sexto, se va todo de la basura. Así sería. Porque tienen que hacer una nueva. Así sería. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ni siquiera me doy el lujo ya de embestirme de... Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Hoy sábado 7 de septiembre del año 2024 estaremos hablando de este personaje. La ministra Norma Piña, quién iba a imaginar, quién iba a suponer, yo, nunca, estuviera en una marcha. Este personaje estaba en la cúspide de los privilegios, de los beneficios, que no le importaba nada, que luz y fuerza lo desaparecieran, no le importaba. Que los empleados federales y del Estado y municipales no tuvieran una jubilación, no les importaba. Que subieran el IVA, no les importaba. Que privatizaran Pemex, no les importaba. Que no subiera saldo mínimo, subiera un peso cada año, no les importaba. ¿Sabes por qué no les importaba? Porque no los tocaban, porque se sentían intocables, porque decían, mientras no se metan conmigo, que se los lleve, que los lleve a todos, a la fregada. A mí, a nosotros no nos interesa que ahora salen con la víctima. Sí, ahí está Rolando Zapata, el gobernador de Yucatán, 33 millones de pesos. Eso lo están pagando los ministros, los jueces, los magistrados, ¿sí? Las CIFIs que están haciendo una escena dramática, llorando, 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 porque dicen que están perdiendo su trabajo. No, están perdiendo los privilegios, que se bajen los sueldos, ¿sí? Que vean el sueldo, cuántos de ellos, cuántos ganan los ministros, cuántos ganan los jueces, ganan una millonada de dinero. ¿Y qué pasa? Están corruptados con la gente que tiene dinero, con la gente de arriba, con la cúpula, con la élite. Por eso, nunca les faltará un payaso, un payaso que salga a defenderlos, pero también exigir y temeroso, miedoso, diciendo que la esperanza, aunque es lo último que puede tener uno, eso no lo garantiza ni en su propia vida este payaso. Este payaso que siente que tiene la verdad absoluta, que tiene la razón absoluta, cuando solo y sencillamente es una parte del grupo del sistema, es el sistema que ha manejado y ha manipulado a este país por tantos años y ahora quieren desprestigiar la imagen del proyecto de la cuarta transformación. Este personaje que se presta y se vende al mejor postor. Este personaje que simple y sencillamente solamente cuida los intereses de unos cuantos, de esos cuantos que están arriba, de esos cuantos que nada más se sirven y se han beneficiado al poder de la mafia, de ese sistema tan corrupto que ha hecho tanto daño a este país. Ahora les presento a ustedes para que vean nada más las payasadas y se los presento para que vean que al final, qué es lo que dice esta reforma, no viene sola porque se le ocurrió al presidente López Obrador, esta reforma viene por la necesidad que el pueblo exige, la justicia para todos, no para ellos nada más, para que ellos tengan el control absoluto, no, la justicia sea pareja para todos, no para la élite que da más control, es decir, aquí está el billetazo y no entro al bote, aquí está el billetazo y me exentas de más de 3 mil millones de pesos de impuestos, no pago impuestos, no pago demandas, meten a los clientes al cajón de la historia, por eso esto es el régimen, el régimen que tanto daño le ha hecho a México y que están, así es, listos, así, listos para irse al basurero de la historia. Veamos. Nada, ya para qué opinamos, ya no vale la pena ir a la manifestación, ya no veas las noticias, no nos queda de otra más que aguantar. Esos son los comentarios que se escuchan últimamente entre los que aún no les cae el 20 de lo que sucedió en la elección pasada. Muchos de ustedes, pues, son muy jóvenes para entender lo que les voy a platicar, pero pongan atención porque de esto va a depender de qué tamaño va a ser la peda que se pongan el 15 de septiembre. Durante la época que el PRI nos gobernó, parecía que no había salida, ganaban todas las elecciones, tenían todas las gubernaturas, no había oposición y la poca que existía la encacelaban, la mataban o la desaparecían. Ahí le pueden preguntar al abuelito y al papá de Harfush o a Bartlett, pero eso no evitó que algunos ciudadanos, por cierto, muchos de ellos hoy están votando a favor de desaparecer al Poder Judicial. Muchos de ellos lucharon contra ese aparato que el PRI construyó durante años hasta que finalmente en el 2000 lograron derrumbar al dinosaurio. Pasaron muchos días, muchas noches, años, décadas, pero se logró lo que muchos pensaban. También estará en el basurero de la historia, también pagarán por sus excesos, también se les juzgará por sus abusos. A lo mejor algunos ya veremos chingada a nuestra madre y ya nos lo veremos, pero los que existen, ojalá los celebren por todos los que ya no vamos a estar. ¡Créanme! No todo está perdido. Es el ciclo de la vida. Esto apenas es el comienzo de una batalla que daremos y que eventualmente vamos a ganar. Ahora que grita en viva México, acuérdense de que México es mucho más que una caterva de cabrones resentidos, ignorantes, ineptos y acomplejados. Tú, oye, tú, qué buen desmadre se está armando con la traída y llevada a reforma judicial y cómo no se va a armar el mismísimo aquelarré si se trata de la estafa del siglo, la apuñalada artera al Estado de Derecho, el tiro de gracia a nuestras libertades y a la República Democrática. ¡Al diablo con sus instituciones! Gritaba el opositor López Obrador cuando se le cebaba la presidencia, pero llegandito al poder se quitó el brasier este cabrón y comenzó a destrozar lo que hallaba su paso. Amar chantó el Poder Ejecutivo con sus floreros, amachinó el Poder Legislativo con sus leales zombis y el único poder que lo puso en su lugar fue el judicial. La Suprema Corte, con la Constitución en mano, le hizo ver su suerte y su tamaño real tiró por viaje. ¡No me vengan con el cuento de que la ley es la ley! ¡Despotricaba el herido soberbio! Quiso tomar la plaza alargando la presidencia del entonces ministro Saldívar, se le pudrió el trinquete. Quiso colocar en la cúspide de la corte a su amí, Yasmín Esquivel, pero la revelación del plagio en su tesis le volvió a pesar la intentona. Quedó de presidenta la ministra Piña, que para abrir boca no se puso de pie para recibir a su macuspana majestad en la conmemoración de la Constitución allá en Querétaro. Y para acabar la de no mames, la ministra Piña no mencionó ni media vez en su discurso al hipersensible divo de Tepetitán. Ahí mero fue donde empezó José Lacabose y a lo que te truje chencha jija de tu reputísima madre. Con la elección de Estado en la bolsa, la sobre representación en el Congreso avalada por el INE y el Tribunal Electoral arrancó la mal llamada reforma judicial que convertirá a nuestra República Mexicana en la República Bolivariana del Nuevo Aztlán. Y mientras los trabajadores del Poder Judicial se mantienen en suspensión de actividades y los estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas marchan en contra de la infame reforma, los diputados del oficialismo ya aprobaron muy orgullosos de madrugada y en un gimnasio la guillotina para el Estado de Derecho. Pero aún falta el último capítulo, mis niños. El gran desenlace de esta película de terror será la próxima semana en la Cámara de Senadores. Auténtica película de espantos porque morena y con pinches no tienen la mayoría calificada que se requiere para aprobar la tramposa reforma judicial. Final de alarido, mis niños, porque nomás les falta un voto para dar el golpe de gracia. Un voto que tendría que brotar por la ausencia de un opositor o por una traición de algún senador o senadora del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Ya no estamos en tiempos de comijar esperanzas, mis chamacos. La realidad es más que cabrona. Pero sí, pero sí, la oposición mantiene firmes sus 43 votos en contra, 43. La chingada reforma no más no pasa. No sorprenderán los políticos de oposición conservando su número mágico, el 43, en contra de la reforma perjudicial que aniquila a México. O volveremos al eterno chingue su madre al enterarnos de quién o quiénes dieron sus nalguitas a torcer. En la Cámara de Senadores, ¿tú tienes alguna esperanza de que los 43 opositores en la Cámara de Senadores se mantengan, no obstante las presiones, las dádivas, las tentaciones propias de esos momentos, tienes la esperanza de que los 43 se mantengan y le falte a Morena y sus secuaces un voto para pasar la reforma? Estamos en el tema de un voto, una esperanza, un rayito de luz. Estamos exigiéndole a esos 43, número mágico, 43, señores, la gente votó por ustedes para que se sostengan, para que cumplan su palabra, para que avalen la confianza que les dieron las personas. Número mágico, falta uno, les falta uno y de acuerdo a las pláticas que hemos tenido con esos 43, dicen, nosotros estamos puestos y nos sostenemos, pero volteamos a ver a Dan Augusto y sus cuates, ¿verdad? Ya los tenemos y de sobra. Ellos tienen que jugar ese papel, o sea, mensaje a Gerardo al capitán Noroñas, y dice, no, estamos sobrados, los ven sobrados, está bien, así, bien, 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 pero 43, ese es el número, la oposición tiene 43 senadores, a Morena le falta un voto, todo el mundo está esperando de ver quién da las nalguitas por un hueso, por un expediente, por un dinero, lo que tú quieras, pero si se mantienen los 43, no pasa en la Cámara de Senadores. Se va al artículo sexto, ese voto de la basura, porque tienen que hacer una nueva. Así sería, y dijo, vamos a ver qué es lo que sucede, ni siquiera me estoy, ni siquiera me doy el lujo ya de embestirme de esperanza, sino creo que la vida gira, la vida funciona. Búmeras dice, Broso, miren amigos, como le dije al inicio de la nota, le toca su sueldo y brinca. Se creen los genios, pero la verdad, esta reforma para concluir es válida, es válida porque ministros, jueces y toda la parte del Poder Judicial, no digo que todos, pero empezando por la ministra Norma Piña, se le acusa por el simple hecho de estar al servicio de la mafia de poder, de los ricos, de los empresarios, de ser corruptos, falta de ética, no le rinde cuenta a nadie, además, tienen, tienen el privilegio vitalicio, nadie los puede tocar, y esto es lo que el pueblo de México exige, ya basta, ya basta de estos personajes que solamente han vivido en la cúpula, en la, en los privilegios que solamente ellos creen, tienen derecho, y estos payasos que lo siguen, creen que son los que dando patadas de ahogado, que es lo que representando últimamente, es señal de que la reforma avanza, y que la cuarta transformación nada, ni nadie, nadie tendrá. Bueno amigos y amigas, yo se finalizo, deseo que sigan pasando su fin de semana bien bonito, bien agradable, yo soy Francis, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la información, y suscriban a su canal Legión Política, nos vemos en la próxima, adiós.